En lo alto de una bruta serranía Aparcado se encontraba un requimiento De una joven que feliz ella sería Locamente enamorada del sergente Popular entre la tropa era Adelita La mujer que el general hidrolatraba Que además de ser valiente era bonita Y hasta el mismo general la respetaba Y se oía que decía Aquel que tanto la quería Si Adelita se fuera con otro La seguiría por tierra y por mar Si por mar en un bosque de guerra Si por tierra en un tren milita Y si Adelita quisiera ser mi esposa Y si Adelita ya fuera mi mujer Me compraría un vestidito de seda Para llevarla a bailar al cuartel Carabina 30-30 Que los rebeldes exportaban Y decían los federales Que con ellas no mataba Ya nos vamos pa' Chihuahua Ya se va tu negro santo Si me quebra alguna bala Va a llorarme al campo santo En mi caballo retinto Yo he venido de muy lejos Y traigo pistola en cinco Y con ella doy consejos Y con ella doy consejos Caballo friego hasta bache Cómo olvidarte que debo la vida Cuando iban a fusilarme Las fuerzas leales de Pancho Villa Con ella noche nublada Que una avanzada Me sorprendió Y tras de ser desarmado Fui sentenciado al paredón Cabino barrera No entendía razones Andando en la borrachera Usaba pistola Con seis cargadores Le daba gusto a cualquiera Los diez campesinos Usaban guaraches Y a veces a raíz andaba Pero le gustaban pagar Los mariachis La plata no le importaba Domingo estando errando Se encontraron dos mancebos Metiendo mano en sus hierros Como queriendo pelear Dos estaban peleando Dos estaban peleando Los ciegos Un padre de uno Hijo de mi corazón Ya no peleé con ninguno Desde de aquí mi padre Estoy más bravo que un león No vaya a sacar la espada Y le atraviese el corazón Lo que le encargo a mi padre Que no me encierre en sagrado Que me encierre en tierra bruta Donde me trille el ganado Con una mano de fuera Y un papel sobredorado Con un letrero que diga Felipe fue desgraciado Me alegra Y despedida Lo que queriendo ributo Das De De Solo Balajú se fue a la guerra y no me quiso llevar y no me quiso llevar Balajú se fue a la guerra le dijo a su compañera vámonos a navegar a ver quién sale primero al otro lado del mar Ariles y más Ariles, Ariles el carrizal me fijaron las abejas pero me comí el panal y ese que bailó contigo dice que te ama de veras dice que te ama de veras, dice que bailo contigo yo no sé lo que consigo recordando lo que tú eras ahora bailarás contigo aunque quieras o no quieras Ariles y más Ariles, Ariles el carrizal me fijaron las abejas pero me comí el panal yo me llamo Pancho Balbuena, soy de Nación Campesino por eso en mi canto vino potro sobre el que cabalgo y quiero decirles algo, reventando este son quiero decir con razón, injusticias que padezco que es algo que no merezco causa de la explotación yo fui a la revolución a luchar por el derecho para sentir sobre mi pecho una gran satisfacción y ahora vivo en un rincón gritándole a mi amargura pero con la fe segura y diciéndole al destino que es el hombre campesino nuestra esperanza futura ariles y más Ariles, Ariles de la Ocañada Ariles de la Ocañada Gracias.